¡Suscríbete al canal! Sopilo es un buen ejemplo para demostrar esto y sabemos que la propuesta de ustedes es bastante buena y la acabamos de ver acá puesta en escena en el Templo de la Música. ¿Qué nos pueden comentar acerca de esto? Bueno, primero darle gracias a Arren y a todos los del festival por tomarnos en cuenta. Nosotros habíamos tocado en el Parolito a principio de año, por ahí de abril. Y más bien gracias a Arren que nos dio el chance también de volver a tocar aquí en el festival, que es una oportunidad increíble para grupos que están empezando y para grupos que llevan un montón porque es un evento cultural súper importante. Claro. Sabemos que acaban de tocar acá en el Templo de la Música. ¿Qué se siente tocar en el Parque Morazán y propiamente en el Templo de la Música en esta cuarta edición de Rock en el Farolito? Sí, la primera vez que tocamos en un lugar público así ya, además, donde llega bastante cantidad de gente. A la gente le gustó. Sí, bastante bonito eso. ¿Qué propuestas nos presenta Sopilo para este año y en dónde podemos encontrar el material de Sopilo? Bueno, estamos trabajando en lo que es nuestro primer EP. Probablemente el otro año o en algún punto lo tendremos terminado y probablemente lo estemos distribuyendo ya sea en los chivos o por internet. Todavía no está claro. Y hacer más canciones siempre, muchas. Eso es bastante importante y precisamente acerca de eso les iba a preguntar. ¿Qué proyecciones tienen para el año 2010? Bueno, para el otro año tenemos pensado sacar 12 pesos con el tiempo y ahorita estamos con un par de tallentos. Entonces, quizás el primero esté para enero o febrero del otro año. ¿Algún punto de contacto en donde podamos localizar a los muchachos de Sopilo? Perdón, es que no lo digo. ¿Algún punto de contacto en donde los podamos localizar? Bueno, nosotros donde nos fijamos y donde nos llegan a hablar es por MySpace, www.myspace.com, slash Sopilot, Z-O-P-I-L-O-T. Por ahí dicen que es una banda con un rock sorpresa. ¿Lo consideran así? Sí. ¿Por qué? Cuando la gente lo oye, se sorprende. Sorpresa. Bueno, ustedes los pueden observar acá en Otro Prisma, en esta cuarta edición de rock en el Farolito, en el Parque Morazano. Muchachos, muchas gracias por la entrevista en Otro Prisma. Bueno, bien, agradezco a usted. Continuamos con más. Gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video